No puede ser, no puede ser, Kitty Cats me mandó una foto mía Hello, hello Kitty Cats, ¿cómo están? Por aquí Anika y bienvenidos a un nuevo video Y mis Kitty Cats, el día de hoy vamos a estar probando otra de estas aplicaciones que prometen ser inofensivas pero en el fondo no lo son Así es, esta aplicación también lleva por nombre la aplicación que espía a ni**as Primero hace como alrededor de una semana probamos una aplicación a la que llamaban la aplicación que ropa a ni**as Y ahora vamos a probar otra a la que llaman la aplicación que espía a ni**as O sea, honestamente yo no entiendo qué está pasando con todas las aplicaciones que estoy descubriendo últimamente Y es que esta tiene mucho tiempo en internet, tiene mucho tiempo volviéndose cada vez más viral por todos los cuentos tan aterradores y perturbadores que tiene Esta aplicación se llama Belly y Beto y está inspirada en un programa infantil que sobre todo es transmitido en México si no me equivoco Así que es súper normal que si tú eres de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Perú, de Ecuador o de cualquier otro país de Latinoamérica Quizá no sepas quiénes son Belly y Beto pero quizá si eres mexicano pues sí habrás escuchado que estos personajes existen y que son personajes famosos de la televisión El punto es que como saben siempre hay una persona malintencionada que quiere aprovecharse de los temas infantiles para hacer aplicaciones que al final tienen unas intenciones como turbias detrás Y Belly y Beto no fue la excepción Y es que hace unos días investigando en internet me topé con este video que les voy a estar dejando por acá en pantalla Que llaman a poder escuchar con mayor comodidad sobre una mamá que estaba sumamente preocupada porque dejó que su hija descargara esta aplicación llamada Belly y Beto videollamada 2022 Y la aplicación tenía la opción de videollamada y de chat Y en la parte del chat ocurrió algo sumamente extraño que le prendió todas las alarmas e hizo que obligara a su hija a eliminarla completamente de su tablet Así que vamos a escuchar el video Mamás, papás, abuelos y todas las personas que tienen al cuidado a niños El día de ayer me encontré lastimosamente con una aplicación super red flag que se disfraza de aplicación para niños Mi hija no tiene celular pero le prestamos una tablet que está formateada Y mi celular también lo pongo en un segundo espacio si quieren después les hago un video de cómo hacer un segundo espacio en su celular Todos lo tenemos super controlado Ayer descargó una aplicación, le di chance porque vi que era de Belly y Beto y a ella le gusta Y me empezó a decir, era como un messenger más o menos, como un chat Y yo dije, ah, quería un chatbot de Belly y Beto Y le empezaban a preguntar, pero en inglés, entonces ella no sabe inglés y me preguntaba a mí Pero yo tampoco, pues así como que brillé ni en inglés Me preguntaba qué dice y pues eran cosas muy básicas Hola, tú sabes quiénes somos y ella le respondía ahí en el chat Eh, sí, Belly y Beto Y, y, ¿cómo estás? ¿Y en dónde vives? Y entonces yo ya le ponía ahí los datos, ¿no? Le decía, escríbele tal cosa Y le empezaban a preguntar, ¿le gusta, te gusta hacerle bromas a tus amigos? Y como que, ah, ah, red flag, ¿no? Y, sí, ¿y cómo se llaman tus amigos? Y, y ella le pone, este, Fer, ni tiene amigos Fer, pero yo le puse Fer Y, y decía algo como, you should, no sé qué Entonces lo busqué porque no le entendía y era como que pronto te gritaré Y yo, qué raro Y empecé a buscarlo en varios traductores y todos eran pronto te gritaré Y yo, qué raro Bueno, seguí, ya me hizo súper red flag Y en el último mensaje, o sea, de dónde, hasta dónde llegamos Decía, pronto le haremos una broma a tus amigos Pero no se lo digas a nadie Uy, súper red flag, una aplicación en chatbot que diga, no se lo digas a nadie Entonces, rápidamente estaba yo con mis suegros, con mi novio, con mi hija Y rápidamente le dije, ¿sabes qué? Desinstalar esta aplicación, no quiero que me la voy a desinstalar, es súper peligrosa Ya, la verdad, no le seguí el juego al chatbot Pero, tal cual, era de Belly y Beto Y en la parte de atrás, hagan de cuenta que tenía un fondo, o sea, un chat Y en la parte de atrás tenía un fondo de Belly y Beto Así es, Kitty Cats, como ya lo acaban de escuchar Esta aplicación tiene el conflicto de que de repente te empieza a pedir demasiados datos personales Aprovechándose de que supuestamente es un niño con quien están hablando Y de que un niño, al ser más inocente, tienes más oportunidades como adulto De robarle su información, de sacarle información sobre datos personales Como dónde vive, cómo se llaman sus amigos, a qué escuela acude Y si esta persona tiene malas intenciones, puede incluso ir a estos lugares Que tienen que ser completamente privados para cada uno de ustedes Y puede llevarte en contra de su voluntad o quién sabe qué otras cosas más Entonces, por eso, esta aplicación fue eliminada de App Store y de Google Play Es decir, ya no está Con ese nombre, al menos, no Todavía surgieron muchas más aplicaciones que son actuales y que son muy parecidas a esa Pero esa, como tal, no El punto es que yo tomé la decisión de que el día de hoy Probemos dos de esas aplicaciones que sí están en Google Play Y la otra que fue eliminada completamente, que es la que dicen que fue la culpable De lo que le pasó a esta madre con su hija Entonces, vamos a probar las tres para ver si en las aplicaciones actuales también hay cosas raras Y comprobar si la antigua sigue siendo tan perturbadora como antes Vamos a empezar, vamos Ok, como pueden ver por acá, tengo las tres aplicaciones La primera, que es la que está de este lado Creo que ustedes lo van a ver de este lado si no me equivoco Espero que así sea Esa es la aplicación, la perturbadora La que no existe, sino solo en internet O sea, te tienes que meter en internet Descargarla de manera no muy permitida, por así decirlo Y las otras dos sí están permitidas porque están en Google Play Y las descargas de manera permitida Vamos a decirlo así para no usar las otras palabras Entonces, vamos a probar primero esta amarilla que está de este lado Y vamos a ver si tiene, pues, algo extraño Ok, como ven por acá, estos creo que son Beli y Beto Yo nunca he visto la caricatura en mi vida Pero supongo que estos son los dos personajes Me imagino que Beto es el chico y Beli es la chica Ok, creo que ya ingresamos en la aplicación Está como un poco extraño Porque para poder entrar tuve que darle como un montón de casillas a cerrar Porque habían como muchas ventanas emergentes Ok, dice Broma, llamar Beli, fondo de pantalla y pase del tiempo Beli, juego Supongo que este es para jugar Pero bueno, el que nos interesa es el de llamar Así que vamos directo al grano Vamos a darle aquí, broma, llamar A ver qué sale Ok, dice Videollamada Llamada normal Y chat Vamos a ir a la videollamada primero a ver qué nos sale Permitir que Beli y Beto con Game tome fotos y grabe videos Ok, creo que esto es porque se supone que va a salir nuestra imagen en la videollamada Así que vamos a pensar que no es para vearnos a través de la cámara Ni nada por el estilo Mientras la app está en uso A ver Ok, acá nos salen el Rubius Un actor y otra actriz O sea, vamos a darle a Beli y Beto Que esta aplicación es rara, rara, rara Chiquito, chiquito Siempre, siempre, recuerdo Habla de la cadera Como, 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 mal Que los chiquitos Porque después Uy, esto aturde ¿Qué es esto? Como una voz repetida No, no, no Oh my God, no Esto es Miren, sigue sonando y me salió Ah, ya paro Chiquito, ¿qué pasa? Ok, esto aturde demasiado Dios mío, esto está muy mal hecho Demasiado mal hecho Vamos a ver si en la llamada Que es sola, sin video Pasa algo parecido Miren, aparece Beli y Beto con game Escuchan eso Responde Hola Hola Ok, es la voz de una niña Emocionada por una slime No sé de dónde sale esa voz No sé si Esa es la voz de Beli O no O si es una niña rara No sé eso No sé, no tengo ni idea Ok, aquí está el chat Y como pueden ver Podemos Solo colocar cosas Que están ya escritas O sea, no podemos escribir Nosotros lo que queramos Si no tenemos que escoger Las opciones que salen abajo Que es que sí How old are you? Nice to meet you Where are you from? O sea, cosas como muy clásicas De una conversación muy básica Así que vamos a ver Ok, yo puse hi Me puso hi Welcome to my chat Le pongo What's your name? Beli y Beto How old are you? Ocho años ¿Quién se supone Que tiene ocho años? Beto Ok, esto sí está raro Porque ellos no aparecen De ocho años más nunca Ok, ¿de dónde eres? O sea, creo que intentó decir Que es de Estados Unidos ¿Qué tipo de comida te gusta? Me encanta la comida Vamos a ponerle ¿Te gusta esta aplicación? Sí Esta aplicación Dame por favor Cinco estrellas Y comenta Ok, vamos entonces Con esta aplicación De Beli y Beto Azul Que se llama Beli y Beto Llamada falsa Al menos dicen que es falsa Empecemos Configuración propia Política de privacidad Vamos a darle a empezar Dice Llama ahora Temporizador No, solo llama ahora Dice Permitir que Beli y Beto Videollamada Tome fotos y grabes videos La misma teoría Como supuestamente Una videollamada Se supone Que sí está justificado Que puedan utilizar Nuestra cámara Vamos a ver Mientras la va a hacer Dios mío Ok, es un video De ellos al fondo Y ya Normal Realmente nada Extraño Y creo que no tenemos Nada de configuración propia O mandan a colocar Tu número de teléfono Aquí ¿Qué pasa si ponemos Nuestro número real De teléfono aquí? Vamos a ver Vamos a poner Código de Venezuela Y el número mío Que no lo van a poder ver Porque si no se volvería Esto un desastre Y vamos a probar Ok, vamos a darle a hogar Vamos a darle a llamar ahora No, sale lo mismo No entiendo para qué es el número Si dice configuración propia Puse mi teléfono Y ahora volví Y ya lo quito Y puso el que venía predeterminado ¿Para quién mandan a poner el teléfono? No entiendo O sea, ¿por qué te piden tu número? Eso está demasiado Demasiado raro Porque tú no necesitas El número para nada Si acaso Para ponerlo en la pantalla Y que se vea como más real Pero no fue el caso Porque sale El mismo número Que sale aquí ahorita Así que de verdad que no entendí No entendí para qué es necesario el número Pero bueno Ahora sí Entrando en materia turbia Vamos a estar probando La aplicación que supuestamente Es la que te pregunta Tus datos personales Que fue la que fue eliminada De Google Play Y de App Store Ahora sí Vamos a probar esa Ok, aquí te vamos Belli y Beto videollamada 2022 Vamos a abrirla Belli y Beto videollamada Sale como la portada de ellos Con una imagen de alguien Como en videollamada Permitir que Belli y Beto videollamada Tome fotos y grabe videos Con esta sí me da miedo Con esta sí me da miedo Porque esta sí no sé Qué es lo que quiere Ok, es la única forma Que creo que nos va a dejar usar la app Así que mientras la app este uso ¿Quieres permitir que Belli y Beto videollamada Acceda a las fotos Y el contenido multimedia Del celular? No, no permitir Porque qué ríes eso Si no le das acceso A la multimedia Tú no puedes usar este servicio Oh my god Ok, vamos a probar Si nos deja Ok, aparentemente O sea Quiere acceder a Juro A mi contenido multimedia O sea No puedo hacer eso Ok Aquí, aquí entró Aparece un número súper raro Acá arriba Pero vamos a darle a aceptar A ver Hola Esto obviamente es un video grabado De algún episodio Supongo yo O sea Ay, qué cosa tan extraña Y miren Aquí salen varios Belli, Beto Belli, Beto Beto Belinda Treviño Beto Treviño Hay demasiados Porque hay tantos A ver Aceptar Hola 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 No se escucha nada Hola Porque no se oye nada Ok, me mandó un chat Vamos a ponerle hola Hola mi amigo ¿Cómo estás tú? Tengo 11 años Pero el próximo mes Voy a cumplir 12 Miren esto Puedes mandarme Alguna de tus fotografías O sea Es una de las opciones Vamos a mandar esto a ver Claro que sí amigo Solo dame un momento ¿Qué? ¿Una foto de Carlos Vella? ¿Qué piensas sobre mí? ¿Qué es esto? Puedes tomarte una foto ahora Estas son las opciones Más raras Del mundo ¿Y de quién me está mandando Una foto ahorita? Otra de Carlos Vella Guarda la foto para ti ¿Qué es esto? O sea Qué raro ¿Cómo peleas con los chicos malos? Estas opciones de chat Están súper Solo llamo a Polly ¿Qué es esto? Esto está rarísimo ¿Ok? Ok Kitty Cats Voy a intentar hablar con otro De los números Que sale por allí En el chat Ah Aquí está Ya lo conseguí Vamos a hablar Con el que dice De Belly y Beto O no Mejor vamos a hablar Con el que dice Beto Friend A ver Mensaje Ok Hola Hola mi amigo ¿Cómo estás? Vamos a ponerle You are amazing I love you O sea Tú eres increíble Te amo Thank your friend Me too I love O sea Literal Eso está mal escrito Ni siquiera entiendo Qué quisieron decir Porque no es una frase Coherente en inglés Vamos a ver Cuál es tu comita favorita Bob Esponja Vamos a decirle Lo de la foto A ver De quién manda foto ahora Puedes mandarme Una de tus fotos Por favor Si alguien les pide esto Alguna vez Jamás La envíen ¿Ok? No puede ser No puede ser Kitty Cats Me mandó una foto mía Esto es una foto mía Dios mío No sé qué decirle ¿De dónde sacó la foto? ¿De dónde sacó la foto? Si yo literal No le di acceso A la galería A la ca... Ok Ok Ya va Vamos a colocarle No sé Es que no puedo escribir Solo tengo estas opciones aquí Ok Vamos a mandarle Puedes tomarte una foto ahorita O sea Como si fuera la persona En este momento No una robada Otra foto mía No puede ser Guarda esta foto para ti Ok Estoy súper nerviosa No entiendo De dónde sacaron Dos fotos mías O sea Supongo que de las redes sociales Pero cómo saben Que soy yo La que está metida aquí Será por la cámara O sea Yo le di acceso a la cámara Más no a los archivos multimedia No entiendo nada Kirikats No Yo voy a desinstalar esto ya Porque quién sabe Qué otra información me están robando Mientras yo estoy aquí hablando Kirikats Estoy demasiado asustada Yo no puedo creerme Que me hayan robado mis fotos O sea Yo no le di acceso Y saben que me parece muy extraño Que ellos insistieron No puedes utilizar esta aplicación Si no nos das acceso A tu contenido multimedia A tus videos A tus fotos Y yo decía ¿Por qué? O sea ¿Por qué tú necesitarías mis fotos? ¿Por qué necesitarías acceso a la galería de mi celular? Si solamente estamos jugando a una videollamada Y un chat falso No necesitas mis fotos y mis videos Y por eso lo decliné varias veces Varias veces Y aún así me decían No la puedes utilizar Y al final sí la pude utilizar Entonces ¿Por qué mienten? ¿Por qué dicen que si no aceptas No puedes utilizar la aplicación? Es como para manipular a la gente Para tener acceso a tu galería de fotos Donde están un montón de cosas Fotos tuyas familiares Fotos en la escuela Quizá cosas que indiquen dónde vives O sea, cosas que tienen que ver con tu vida personal y privada Maneras de conseguirte O sea, yo es que no me lo puedo creer Menos mal que no le di a permitir por hacer el video Porque ustedes saben que yo a veces me paso arriesgada Menos mal que le di a declinar todo el tiempo Pero aún así consiguieron fotos mías O sea, ¿Cómo hicieron? Ok, queridicas Oficialmente no descarguen esta aplicación Porque, o sea No pasó lo del chat O sea, en el chat supuestamente Como dice la señora Era un tema de Te voy a gritar De voy a hacerle una broma a tus amigos ¿Cómo se llaman tus amigos? ¿Dónde vives? O sea, como que más de preguntarte directamente Pero acá En esta aplicación Que no sé si era una versión más nueva Que esa que probó la señora con su hija No es que te preguntan Es que de una Acceden a tus archivos Y de ahí sacan la información que quieren de ti O sea, jamás le den a permitir a eso En ninguna aplicación Por más confianza que le tengas a la aplicación Ay, no, Dios mío Yo estoy muy alterada Voy a intentar, no sé Deformatear mi celular A ver si puedo Evitar que me sigan robando información Pero honestamente Esto me pareció demasiado extraño Y demasiado extremo Así que Ya saben, queridicas No lo descarguen Si este tipo de videos En los que yo pruebo aplicaciones Les gustan Déjenme su like allá abajito Por favor Que el riesgo valga Que al menos yo sienta Que valió la pena hacer Hacer esto Y tomar este riesgo Y no te puedes ir sin antes Suscríbete en el botoncito de allá abajo Y activar la campanita de notificaciones Te dejo mis redes sociales Por acá abajito Disculpen que hables Si estoy bastante, bastante alterada Voy a respirar hondo Y nos vemos en un siguiente video ¿Sí? Ya saben No descarguen esto por favor Los amo Cuídense No descarguen esto por favor No descarguen esto por favor No descarguen esto por favor